El titular de Educación expresó que la prohibición para el uso de centros que pertenecen a la Secretaría de Educación en zonas rurales se emitió para evitar actividades con fines de lucro. Es que bien que hay una reacción en torno a esto, pero hemos encontrado edificios escolares alquilados a iglesias, alquilados para conciertos privados, alquilados para bodas. Al margen, esos ingresos del centro educativo y manejados directamente por directores u otro personal que no les corresponde. Igual pasaba con las cafeterías, con el alquiler de los gimnasios, de las canchas deportivas. Para este dirigente magisterial, las declaraciones hechas por el secretario de Educación son peligrosas. ¿Dónde estaba ese pisto? ¿Quién se lo estaba comiendo? ¿Qué significa que está poniendo en peligro la vida de los docentes? Nosotros creemos que en la escuela, él como no conoce el centro educativo, en la escuela es prohibido hacer bodas, en la escuela es prohibido hacer cultos, en la escuela es prohibido hacer eventos sociales de ese tipo de naturaleza. Las celebraciones que se hacen en las escuelas, es celebrar el Día de la Madre, celebrarle a la patria, celebrar actividades de danza, actividades folclóricas. Las reacciones se produjeron después que el martes pasado en el Congreso Nacional, se aprobara la ley para que las universidades estatales utilicen los centros que pertenecen a la Secretaría de Educación para impartir clases. Desde NotiFidel le invitamos a fomentar una cultura por la paz. Con imágenes de Aníbal Recarte, les informó Titi Salgado.